Hola, buenas tardes a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación hoy a este webinar. Soy Omar Jiménez Cano Rígaltó, líder especializado en asesorar inversionistas extranjeros en Pincarraíz en Estados Unidos. Hoy invitamos a Iván Ochoa, broker fundador y CEO de la empresa Mi Crédito en USA y consultor de negocios en Florida, con mucha experiencia en el campo y al servicio de clientes y amigos. Y va a hablarnos sobre cómo obtener un crédito empresarial de libre inversión con bancos americanos a nombre de la corporación de ustedes aquí en Estados Unidos. Entremos a la presentación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las opciones que ofrecen los bancos? Una vez tenemos la estructura ya organizada, ya armada, de acuerdo a la necesidad especificada de cada persona, de cada familia, de cada empresario, es obtener una cuenta de cheques, se puede obtener una cuenta de ahorros, se puede tener una tarjeta débito, se puede tener una tarjeta crédito, una tarjeta de crédito y se puede ir abriendo líneas de crédito de libre inversión, como les decía, para comprar bien de insumos, de mercancías, de materiales, de herramientas, bienes inmuebles, transporte, maquinaria y la plataforma que hablaba yo online para las transferencias y los movimientos ágiles del dinero. Entonces, digamos que yo ya confié en que tú me abres la corporación, eso no tiene ningún problema porque ahí dice quiénes son y hay un, una, el acta de operación, cómo es el acuerdo en que se maneja la corporación, es parte de los documentos y otros muchos más que tú vas a ayudar. Listo. Entonces, ya tenemos eso y con eso va, se podría abrir la cuenta en el banco. ¿Con cuánto? El depósito inicial son 100 dólares, no hay una capacidad máxima. La legalidad de la empresa, volviendo al tema, es la persona y los socios son 100% dueños de la compañía y ellos son quienes escogen las funciones y la titularidad de cada dueño. Es decir, está el presidente, está el vicepresidente, está el administrador y van a decidir qué actividades le permite a cada persona. Esto que acabas tú de decir del acuerdo operacional es justamente eso. Es decir, la familia, el papá, la esposa y dos hijos son los socios de esta empresa o un cuñado y cada uno tiene un título, cada uno tiene una función específica dentro de la corporación y ahí también se establece qué hacer en caso de, por ejemplo, yo quiero vender mis acciones. ¿Cómo se hace eso? O quién va a tomar las decisiones respecto a comprar un apartamento con Omar o vender ese apartamento que es de la corporación con Omar. Si yo quiero comprarle las acciones a alguien más, si quiero tomar una decisión de inversión, si quiero cerrar la corporación. Entonces, todas esas cosas van a quedar plasmadas en este documento con la información que ustedes mismos nos proveen. Nombres, titularización, documento de identificación y ellos van a ser las únicas personas autorizadas para acceder a las cuentas y para hacer las transacciones como tal. Ok, o sea que tú, nadie maneja la plata sino el propio dueño de su plata, aunque esté en Colombia y aunque no haya pisado de Estados Unidos ni para abrir la cuenta ni para abrir la corporación. Así es, así es. Y los cheques y lo demás, ¿cómo se maneja? Bueno, puede ser una respuesta. Cada pregunta genera muchas respuestas y otras preguntas. Y de eso quiero recordarles que nos pueden escribir en el chat las preguntas que tengan o las inquietudes, por favor. Sí, estoy seguro que más adelante, ahorita nosotros quizás estamos tocando un tema y es muy rápido, pero efectivamente en la medida que la persona digiere la información van surgiendo más dudas. De repente no ahorita, sino cuando terminamos o mañana. Oiga, ¿qué pasa si tal cosa? Tienen nuestra información. Allí está el correo electrónico, están los números telefónicos. Mi compañía se refiere como micréditoenusa.com y el email es info arroba micréditoenusa.com. Nosotros estamos en la ciudad de Fort Lauderdale. Igual tienen ya también la información en el link y en la invitación está toda la información de contacto. Así que digamos que el objetivo final de obtener crédito, porque quizás no todo el mundo está pensando en que, ok, yo quiero ir a Miami porque me quiero ir a comprar una propiedad o quiero ir a hacer una inversión de 250 mil dólares o de 500 mil dólares o de un millón de dólares. Quizás es alguien que dice, no, yo solamente quiero, como dije al comienzo, mi necesidad es poner el dinero, parquear, como decimos, mi dinero en un lugar seguro y tengo 50 mil dólares. Entonces simplemente es ir abriendo ese camino de la corporación, crearla, empezar a hacer las líneas de crédito para llegar al futuro, a una posible inversión. Inversión en qué? Se puede comprar finca raíz, bien sea para vivirla o para alquilarla, vivirla si es que estás pensando en el plan B y en un año debo estar viviendo con mi familia en Estados Unidos o quiero comprar un negocio que ya está establecido, quiero comprar un taller de mecánica, quiero comprar un restaurante, quiero comprar un salón de belleza, ¿me entiendes? Quiero comprar un local, un local comercial o quiero comprar un galpón, un warehouse, una bodega, quiero comprar terrenos para simplemente engordarlos, mantenerlos y más adelante desarrollarlos o simplemente revenderlos. Quiero comprar una propiedad de Airbnb, quiero comprar propiedades o lotes baratos en la subasta, en la subasta de propiedades, en los remates y usando ese crédito comercial. Es apalancamiento financiero bien estructurado, lo que estamos ofreciendo hoy día. Ok, excelente. Entonces ya vamos en que tenemos nuestra cuenta, pero yo preguntaba y mi cheque es quién los tiene o cómo hago para mover esa plata. Y otra pregunta es, tú dices que hay que abrir unas líneas de crédito, o sea, trabajar con una compañía y decir que me dé un crédito. ¿Cómo lo proyectarías dentro de esta pequeña charla? Ok, Yomar, el tema de ese crédito, el fundamento es crear la corporación. No todo el mundo, especialmente los colombianos, no nos gusta tener deudas y mucho menos en dólares. Entonces no todo el mundo va a querer decir si yo me quiero endeudar, pero el que quiera endeudarse hay que planear, estructurar la compañía y planear al futuro para poder tener esas líneas de crédito. para que esté preaprobado un crédito, un crédito corporativo, nada que ver con el individuo. Entonces yo sé que aplico con un banco, después de seis meses me van a decir, ok, hemos visto que usted es elegible para darle un crédito de 80 mil dólares o de 100 mil dólares o de 500 mil dólares. Hemos tenido clientes que les han dado millón y tres millones de dólares, dependiendo obviamente el perfil de la persona, la actividad económica que muestra la compañía y demás, para a futuro hacer una inversión si es que lo requieren. O simplemente tener el capital disponible, capital de trabajo, libre inversión, que uno diga, bueno, ya me aprobaron. Es como tener una tarjeta de crédito grande para uso futuro y empiezas obviamente a pagarlo cuando lo empiezas a utilizar. Si lo dejas ahí quieto, que estás aprobado, pero no lo has usado, no empiezas a pagar ninguna cuota al banco todavía. Eso me deja varias dudas. O sea, como tú dijiste, los colombianos no nos gusta, bueno, ya uno aquí entra en el sistema y piensa diferente y más bien uno se apalanca en los bancos americanos, como decimos allá, en trabajar con la plata del gringo. Así es. A unas tasas de interés relativamente mejores que las de los países latinos. Entonces, la otra pregunta que queda es, o el otro comentario es, y si me va mal en mi negocio y no puedo pagar, ¿cómo me afecta a mí viviendo en Colombia o en Perú o en Ecuador? La única afectación que va a tener en el evento, que el negocio no salió bien, algo pasó y no salió bien el negocio y quedó con deudas, ese negocio es el que es responsable de esas deudas. Es decir, no la persona, no los socios, no los individuos, porque van a ir, es por los bienes que tenga en ese momento la corporación. Es decir, obviamente si ahí me puse a comprar una maquinaria pesada, no la pude pagar, obviamente van a poner una demanda contra la compañía y van a ir, es contra los activos de esa compañía, lo que tenga. Si yo tenía un camión, si yo tenía un warehouse, pero nada mío. O sea, no contra mi casa, no contra mis cuentas de banco personal, no contra mis tarjetas de crédito, no contra mis autos ni mi finca, sino la empresa. Por eso es que se crea una organización completamente independiente y son dos tipos de créditos diferentes. La corporación es responsable de la corporación únicamente, del patrimonio y de las responsabilidades económicas del negocio, nada que ver con el individuo. O sea, hay dos, como diríamos en otros términos, hay un ente jurídico y un ente personal. Correcto. Están separados totalmente. Y si falla el negocio, pues no me van a arrastrar todos mis bienes, como sucede en Colombia, que le deben firmar a la esposa, a la mujer, tienen que buscar hasta el restaurante del inmueble. O sea, yo no estaría en riesgo de, si soy colombiano, si me va mal en el negocio, siendo muy serio y que quiero progresar, porque esa es la idea. Claro. Que progresen aprovechando todo el apalancamiento, no solamente bancario, sino el sistema comercial de Estados Unidos. Si me va mal, porque también hay que pensar en esa salida, no me van a arrastrar nada de Colombia, porque es más, miran el crédito de Colombia. No, es independiente. La corporación está creada en Estados Unidos, se rige por las leyes de Estados Unidos. El dueño o los dueños, los socios, no son codeudores de las deudas de la compañía, es un ente aparte. Y otra cosa importante que acabas de mencionar de la tasa impositiva, no hay doble impuesto. La corporación se crea en Estados Unidos y paga impuestos sobre la utilidad neta que genere dentro de los Estados Unidos. Nada que ver con Colombia, no se reporta allá. Son dos contabilidades y dos sistemas completamente separados. Claro, muy bueno. Obviamente lo que tú nos estás ofreciendo es un buen manejo de todo, de todo el esquema y el sistema, hablamos económico de acá, pero no hay seguridad de que me abran una cuenta, me presten una plata. Que me abran la cuenta, es lógico, que debe ser, pero que me presten una plata, ¿en cuánto tiempo? Me están preguntando también eso. Las preguntas que yo hago es porque me están apareciendo en el chat. Entonces, ¿qué se podría estimar en un tiempo prudente para tener un préstamo? Y también, ¿de qué estamos hablando? Si yo deposito o consigo en mi cuenta bancaria nada más mil dólares, pues no me van a prestar cien mil, porque mi techo es bajito. Correcto. Entonces, aquí subiendo es lo que yo entendería. Aquí el crédito se gana en creer que sí lo va a manejar bien. Correcto. Aquí el crédito en Estados Unidos funciona creando el crédito. O sea, el crédito no es automático. Incluso cuando una persona recibe su social security, va a un banco y lo primero que le dicen es no te puedo prestar porque no tienes crédito. Ah, pero ya me tengo el social, entonces ya tengo derecho a crédito. Y te dicen, no puedes porque no tienes historial de crédito. Pasa lo mismo con la corporación. Entonces, nosotros en la experiencia que hemos tenido, tenemos un tiempo promedio después de que se ha creado la corporación, de tener entre 90 y 180 días donde ya tenemos líneas de crédito aprobadas. Ahora, uno empieza con créditos pequeños. ¿Qué son créditos pequeños? Por decir algo, yo voy a Home Depot y abro una tarjeta de crédito a nombre de Home Depot y digo, la voy pagando. O sea, consumo 300 dólares y pago 300 dólares. Consumo 200, pago 200 para compra de cosas, de materiales. O me voy a una compañía donde vende suministros de oficina y empiezo a hacer las líneas de crédito a raíz de eso. Entonces, yo compro los materiales, compro los MOCs, material de publicidad, compro la impresora, compro la computadora, compro un escritorio y con eso empiezo a pagarlo a crédito. De manera que mi corporación, mi negocio, empieza a establecer esas líneas de crédito y más adelante ya es cuando puedo ir a un banco a decirle, oye, dame una tarjeta de crédito y necesito que me des 50 mil dólares. Yo puedo aplicar por 50 mil y puede que el banco me diga, te puedo prestar solo 30 o me diga, te voy a prestar 80 o no te voy a prestar. Ahora, si ese es el escenario, acudimos a otros bancos. Gracias a Dios, el sistema financiero aquí es muy grande. Hay mucha competencia. Ellos realmente quieren tener tu negocio. Ellos quieren, el negocio de Estados Unidos, de los bancos, es prestar dinero. Y nosotros, como decías tú, debemos aprovechar esa ventaja porque estamos, es obteniendo, trabajando, estamos obteniendo capital de trabajo, trabajando, como dijiste tú, con la plata del mono. La plata del gringo. Está bien. Lo otro que me están aquí preguntando es cómo se declara la corporación en Colombia, los bienes que tiene la corporación americana, cómo se declara en Colombia, me imagino que es parte de otra pregunta. y si los bienes y las cuentas están a nivel personal. Ya tres preguntas. Si los bienes y las cuentas están a nivel personal, ya se contestó de que lo que es de la corporación es de la corporación. Son individuales. La corporación es un ente jurídico aparte del individuo. Correcto. Lo otro que preguntan también, se declara en Colombia, en el caso de la pregunta, cómo se declara la corporación. Aunque es una pregunta más para un contador, ¿qué les podemos decir ahí? Yo tengo alguna respuesta. Bueno, mira, lo que yo les puedo decir es la contabilidad, la corporación está creada en Estados Unidos, se rige por las leyes de Estados Unidos y hace su propia declaración de impuestos en Estados Unidos. Si en Colombia tu contador te dice déjame saber si tienes dinero en el exterior o cuentas en las Islas Caimán o en Panamá o ya tú debes declarar y coordinar con tu contador allá para que haga la planilla de impuestos como le corresponde a él allá. Estados Unidos simplemente le importa que tú tienes una corporación aquí que ganó o no dinero que declaraste y que pagaste al tío Sam. Él no está reportando. Cuando una persona viene, que algunos de ustedes ya a lo mejor han venido a abrir una cuenta de banco, seguramente les dieron una forma que se llama la W8, que esa forma como no hicieron una corporación sino vinieron como individuos extranjeros a abrir una cuenta de banco aquí, ahí sí el banco y el IRS, el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos quiere saber quién vino a poner la plata. Entonces ellos le dan una forma a uno que es la W8 para que Estados Unidos le diga a esa persona a la declaración a la DIAN en Colombia en este caso le dice oye, aquí esta persona vino, puso una plata, se ganó unos intereses o se ganó en stocks o lo que sea y a él se le dieron unos dividendos para que allá hagan los ajustes de la contabilidad. Ok, entonces hay varias alternativas y esa respuesta la tienen son los contadores, como tú dices el contador de Colombia es el que le va a decir cómo manejar la contabilidad de Colombia y de Estados Unidos cómo manejar la de Estados Unidos. Yo voy a compartir un chat que puse antes de las ventajas, no vamos a entrar a profundizar en eso si no voy a contar lo mismo que dije antes. Ahí están viendo el chat, ¿cierto? Sí, correcto. La corporación, ya hablamos del proceso de sucesión porque son acciones como tú dijiste, son las acciones que están en manos de los dueños o de la persona que consideren que la puede de confianza la puede traspasar a sus hijos a los que correspondan. Manejo contable es parte de lo que estamos hablando, cómo se hace, qué es lo que tiene en ese ente jurídico para poderlo reportar y esta parte que quería resaltar es que no hay impuesto al patrimonio si se trata de eso en que pero eso eso es parte de otra charla con el contador, el impuesto al patrimonio o cómo se reporta ya porque es lo que haya puesto en la sociedad y cómo lo haya puesto porque es diferente o sea, si manda la plata a su corporación de Estados Unidos y la mete toda diciendo que es a título personal pues está título personal pero eso como decía haremos una conversación después con los contadores para profundizar un poco más al respecto. Omar, ahí yo hago una anotación si me permites y es que esa persona que abrió la cuenta a nivel personal no tiene muchos beneficios comparado con abrir la cuenta de banco y hacer negocios aquí a nivel corporativo ¿por qué? porque a nivel individual él no puede deducir muchas cosas aquí como corporación vamos a decir yo vine de Colombia traje una plata abrí una corporación y esa corporación hace negocios hace compra y vende apartamentos con Omar esos apartamentos me generan un ingreso mensual por alquileres pero también yo tengo que pagar una cuota de mantenimiento a la asociación al condominio tengo que de repente pagar algunas reparaciones mensuales tengo que pagar a Omar porque me administra la propiedad y cuando yo vengo yo tengo que pagar un tiquete aéreo la renta de un auto el hospedaje restaurantes todo eso yo lo meto como gastos que van a bajar la tasa impositiva vamos a decir a mí me quedaron 30 mil dólares al año ganancia bruta pero cuando meto todos esos gastos los tiquetes aéreos y todo lo que acabo de mencionar ya mi tasa impositiva el valor que yo voy a declarar como ganancia neta de la corporación van a ser 15 mil entonces voy a pagar impuestos sobre los 15 mil dólares que me gané no sobre los 30 mil que si lo hago como persona individual el gobierno el código contable aquí no me permite hacer ningún tipo de deducción si quiero comprar una computadora la compro el nombre del negocio eso me ayuda a bajar si compré escritorio si compré muebles para el apartamento para moblarlo para Airbnb por ejemplo todas esas cosas me van a permitir bajar mi tasa impositiva estar en un bracket menor de impuestos y así bajar la deducción de lo que debería yo reportar al departamento le pidieron que pusiera este slide y ahí está la orden como decíamos la contabilidad ayuda como si tú lo decías también a incluir los gastos para que se reduzca la utilidad y pagar los impuestos justos es una palabra muy bonita los impuestos justos la gran ventaja que tiene el contador es que se conocen las leyes aquí sabe cómo reportar eso al hallar es aquí para rebajar la utilidad la Florida tiene unas grandes ventajas si hay que pagar hay un impuesto a las ventas que es del 7% o 6,5 depende de la ciudad también y el resto es el gain capital o la ganancia ocasional o como lo quieran llamar parecido y esos son los impuestos no hay impuesto al ingreso cuando entra y yo les puedo mandar algo de lo que vimos al principio de los NOES que tiene en la tasa impositiva la Florida pero eso se lo maneja es un contador ustedes pueden meter gastos preoperativos también en la contabilidad de la corporación como por ejemplo lo que tú decías viajé a ver cómo era el negocio esos gastos van cayendo ahí también para reducir si es un inmueble hay una depreciación también lo cual hay muchas ventajas hay muchas ventajas pero es parte de algo que nos quedan unos 10 o 15 minutos y nos permiten para terminar 8 y 5 hay otras preguntas Iván claro hay algo que es cierto alguien me dice estoy algo perdido si el gobierno ordenó cerrar las cuentas que no tienen cómo demostrar residencia en Estados Unidos al abrir una cuenta desde Colombia cómo se mantiene contestaste algo pero amplía la información que eres tan amable ok me refería eso es una noticia y es real la pueden buscar en Google Bank of America cerrando cuentas de bancos a extranjeros y eso es en razón de que el gobierno sacó una ley donde dice yo quiero saber que la gente que está abriendo cuentas aquí y la gente que está manejando el dinero aquí tenga una dirección física aquí esas personas que tenían habían puesto su dirección en Bogotá en Cali en Medellín en México en Perú pues no figuró una dirección de aquí luego el banco dijo no tengo cómo verificar la identidad y la autenticidad de esta persona entonces tuvieron que cerrar la cuenta de banco ¿dónde entra la alternativa? abres una corporación esos usualmente fueron personas individuos ¿cuál es la solución? vamos a abrir una corporación americana establecida en Estados Unidos con una dirección virtual de Estados Unidos con un número telefónico en Estados Unidos con una imagen corporativa en Estados Unidos y ya no tienes ese problema hay algo que es interesante lo que tú dices por ejemplo puede el contacto para el gobierno se necesita un contacto para que el gobierno le comunique al cuentaviente cualquier razón porque es parte de lo que tú decías pero esa persona también o digámoslo también no necesariamente tiene que manejar ni la cuenta ni nada pero sí necesitan un dato una dirección postal en la cual mandar correspondencia y tiene que ser de un ciudadano americano o con el estatus legalizado sí correcto la idea es que eso se llama un agente registrado pero no es socio ni es dueño ni es accionista ni coaccionista ni tiene autoridad de hacer absolutamente nada simplemente está diciendo oiga las comunicaciones que necesiten hacia esta compañía aquí estoy esta es una dirección este es un teléfono y este es un email es simplemente para recepción de información de un email de una carta nosotros le hemos ayudado a nuestros clientes a organizar su corporación a organizar también esa dirección porque lo sabemos hacer es parte del conocimiento en el caso de las corporaciones en que hemos ayudado a hacer Iván también lo hace con su gente para que no le cierren las cuentas que eso es muy importante ampliando un poco la información de que es posible que los bancos le cierren es porque no solamente como dice Iván es una dirección de fuera de Estados Unidos sino también porque tienen la misma dirección donde la persona que les creó la corporación ese es un pequeño tip entonces se la abre el abogado y la dirección es la del abogado y cuál es la dirección postal que tiene la del mismo abogado entonces dicen aquí hay algo que esa persona no reside aquí ¿cómo va a residir donde es un área de oficinas? porque aquí la zonificación es muy vertical lo segundo si tienen la misma dirección que el que le creó la empresa que es un abogado ese tipo no vive aquí entonces le cierran la cuenta así al golpe sin conversar correcto ahora otra pregunta que dice aquí ¿qué bancos permiten abrir cuentas de ahorro y que a la vez estén respaldados por la Federación Bancaria de la Florida? realmente no es la Federación Bancaria de la Florida es la Federación de Comercio de Industria y Comercio de los Estados Unidos es una organización federal es a nivel de Estados Unidos completo los depósitos cualquier depósito los primeros 250 mil dólares están garantizados es decir el banco se declaró en quiebra o hubo una catástrofe o lo que sea si a ti el gobierno federal te va a responder hasta por 250 mil dólares de tus depósitos perfecto hay muchas inquietudes pero pues por eso gracias Nelson por eso estamos colocando también pues esta información para que ustedes puedan tomar nota direcciones y nos pueden escribir también igual como se escribieron también qué otro punto nos parece importante Nelson esto nos cierra la opción de que con esa corporación y siempre se recomienda que al comprar una propiedad en Estados Unidos se haga a través de una RLC y muchos la tienen ya hecha que es lo interesante pero no saben la ventaja de poder lograr el crédito que es lo que tú ayudas también bueno de hecho hemos encontrado que la mayoría de los clientes han tenido cuentas abiertas y lo que tienen es simplemente la cuenta de banco abierta una tarjeta de débito y y pare de contar pero no están teniendo las bondades adicionales que puede llegar a tener una línea de crédito para empezar a apalancarse financieramente como la corporación aquí hay otra pregunta y dice si se tienen una cuenta en un banco de la Florida es también posible invertir en un tipo CDT o fiducia que ofrece el mismo banco sí claro por supuesto que sí todos los bancos tienen muchos mecanismos de inversión obviamente cada uno con su propio riesgo y la respuesta corta es sí ya depende qué es lo que la persona quiere invertir cuánto quiere invertir y qué tipo de riesgo quiere manejar excelente que otra que otra cosa se te ocurre aprovechando este breve espacio que tú gentilmente nos has compartido dentro de la experiencia financiamiento hipotecario algo al respecto con esta corporación financiamiento hipotecario se puede obtener básicamente el la forma digamos para obtener crédito hipotecario con estas compañías vamos a decir que Omar vino abrió una corporación porque quiere comprar terrenos entonces abrió la corporación le empezamos a hacer la línea de crédito y le logramos obtener una tarjeta de crédito de 100 mil dólares pero resulta que con 100 mil dólares no compras el terreno que vale 150 mil 200 mil 300 mil o bueno te dieron un crédito de 30 mil pero el terreno te vale 100 mil entonces lo que tú puedes hacer es simplemente utilizar esos 30 mil que te dieron para poner como down payment y al banco ahí sí ir a decirle oye porque estos estos no son créditos hipotecarios son créditos corporativos y ahí sí cuando ya tienes un down payment porque como ahí ya el banco te va a mirar como un extranjero acuérdate que ya estás los créditos hipotecarios no los dan a nombre de una corporación los dan a nombre del individuo y en ese caso el individuo no tiene social security no es residente no trabaja aquí luego no tiene como mostrarle al banco que tiene sus ingresos aquí que hace sus declaraciones de impuestos aquí entonces le van a no va a ser tan directo el préstamo digamos se va a poder conseguir la información de Colombia como siempre se ha hecho se consigue una carta del contador de allá la planilla de impuestos de allá una carta del contador de su contador en Colombia o en el país extranjero diciendo la actividad económica a la que se dedica hace cuántos años lo tiene y las declaraciones de impuestos pero la forma más eficiente que hemos visto nosotros con nuestros clientes es que cogen el dinero que se les otorgó a través de la corporación para usarlo como down payment y ahí sí ir a pedir un préstamo convencional hipotecario entonces básicamente estás comprando con el 0% porque la parte inicial la parte de la entrada las arras la parte inicial lo sacaste de la corporación y el otro tuviste un crédito convencional que está respaldado por la propiedad algo que es muy importante también del manejo de las cuentas es que aquí le hacen el seguimiento el tracking como dicen de dónde viene la plata pero eso lo miran en un tiempo no sé si son tres meses o seis meses depende también el banco y las normas que ellos tengan entonces es muy importante que la plata entre a través de un wire transfer de un giro desde el país a donde al nuevo banco o cómo manejas eso definitivamente Omar la mejor manera no la mejor la única manera que hay es hazlo a través de una transferencia bancaria te van a cobrar 35 dólares y pasas el dinero de Bancolombia de la vivienda de donde sea a una cuenta aquí en Estados Unidos si estamos hablando de cifras grandes cuando tú vienes con dinero en cash puedes entrar hasta 9.990 dólares tienes que registrarlos hacer una planilla diciendo que traes el efectivo pero la mejor manera y la que el dinero nunca lo tomamos nosotros en el caso por ejemplo una compra de una finca raíz o algo siempre se pone una cuenta de fideicomiso una cuenta que se llama el escrow account que es una compañía de abogados que son los que tienen una cuenta específica especializada y específicamente para usar ese dinero en esa transacción entonces esas cuentas son lo que aquí llaman escrow account es una escrow account o una cuenta de escrow que es la traducción de una cuenta de fiducia de una cuenta de confianza una cuenta de fiducia es el término que todo el mundo entiende que solamente se maneja con un fin determinado al recibir esa plata ¿cierto? correcto el escrow account correcto Catalina pregunta después de cuánto tiempo de abierta la cuenta se puede solicitar un crédito es necesario demostrar ingresos de la corporación hablamos hace un rato inicialmente se crean líneas de crédito pequeñas cuando hablé de comprar la computadora la papelería uniformes equipo de aseo para el negocio y se estima que entre 90 y 180 días después de crear la corporación ya puedes empezar a tener unos mejores líneas de crédito más grandes ahora aquí no van a mirar necesariamente cuánto has facturado o las ventas los ingresos de la corporación como dice la pregunta lo que van a mirar es que si a ti te dieron un crédito de 300 dólares lo has utilizado bien sin embargo o sea yo les quiero contar muy gratamente que cuando yo llegué nosotros llegamos en el 2000 yo monté una empresa y me prestaron una plata también de libre inversión y también compré una máquina en el mismo momento en que llegué prácticamente por cerca de 60 mil dólares pero eso sí me tocaba estarlo pagando juiciosamente para poder tener ese crédito comercial directamente con un proveedor de esa máquina pero aquí lo que estamos viendo es que además de eso si se logra el crédito con el proveedor de la maquinaria o lo que se necesite es a través de un banco ¿qué más sería lo de decir en cuanto a las cuentas de bancos y los manejos? ya perdón voy a hacer un repaso o sea lo primero es que no necesitan viajar tienen que mandarle Iván una información que él ya compartió y que seguramente ustedes van a recibir el video y algo del material también de lo que mostramos anteriormente entonces no necesitan viajar para abrir la cuenta del banco ya Iván dijo pues hay que abrirle en un banco que sí lo haga hay algunos que sí lo hacen pero no todos si ustedes van directamente al banco Bank of America Chase City Wells Fargo así solos va a ser muy difícil que les abran la cuenta entonces van a necesitar siempre el apoyo de alguien que lo sepa y la plata queda en nombre de ustedes no hay nada que haga que entre otra persona a esa misma cuenta bancaria lo otro es que manejando bien un crédito que se va creciendo como lo haríamos nosotros con un negocio que le prestamos plata a alguien pues queremos ver primero si lo paga pero poquito y a medida que va pagando se le va subiendo eso que no entiendo porque es la pregunta en cuánto tiempo me prestan lo otro es que hay que contratar la ayuda de un contador un contador no es caro como sucede muchas veces en otras partes depende la cantidad de movimientos que tenga la contabilidad cierto si tiene muchos ítems el contador le va a cobrar una plata más alta que la que tiene solamente 12 meses en un residencial o en un short term renta o en una propiedad que tiene un número limitado o bajo de ítems o de entradas y salidas pero eso es como decía otra reunión otro contador ya hice un pequeño de repaso no sé qué me falta Iván dentro de lo tuyo en cómo nos puedes ayudar no gracias si tienen alguna pregunta adicional estoy seguro que van a salir más preguntas y los invitamos a que se contacten con nosotros yo más adelante voy a tomar una lista de los nosotros vamos a tomar una lista de los emails y les vamos a mandar algún resumen y con la información de contacto nuestra así que seguramente van a surgir más preguntas básicamente esta información que hemos compartido con ustedes hoy es porque es basada en la información que ya la gente nos ha pedido en las preguntas que hay en los temores que hay en el tema contable en el tema de dinero de capacidad de tiempos de requisitos seguramente se nos ha quedado algo en el tintero pero con mucho gusto estamos aquí para poderlos aclarar si yo creo que ya tenemos la hora y cinco o las ocho y cinco que pena disculpen los que hubiéramos tenido sin pase antes veo que más o menos se inscribieron alrededor de 30 personas tenemos hemos tenido cerca de 22 23 personas una muy buena asistencia muy interesados y lo único que yo puedo decir es que estamos a sus órdenes y que bienvenidos a la Florida claro que sí ¿qué más qué más para cerrar yo ya me estoy despidiendo si no ya bueno no nuevamente muchas gracias a todos y estamos para servirles bienvenidos es una gran oportunidad de estar en Estados Unidos especialmente aquí en la Florida hay muchas 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 oportunidades este es el país donde se trabaja con el crédito bien utilizado primero que todo bien estructurado y segundo sabiéndolo utilizar siendo responsable con el crédito es una manera en que uno no se va a sentir agobiado por las deudas sino que va a usar ese apalacamiento financiero para crecer más yo tengo algunos otros seminarios y alguna otra información usualmente de educación financiera pero por hoy básicamente creo que hemos cumplido el cometido muchas gracias a todos sí nosotros nos convertimos en su tercera mitad alguien va a decir pero tres mitades pues sí pero nosotros estamos aquí y somos su tercera mitad para ayudarles aquí en la Florida pero no tocamos nada de plata porque como lo dijimos antes eso va a una cuenta de fiducia que lo manejan el objetivo que ustedes hayan trazado y así lo que estamos con Iván es ofreciéndoles la posibilidad para muchos que pueden lograr el sueño colombiano el sueño colombiano es tener un negocio ganando en dólares y gastando en pesos aquí se trata todo igual por encima muchas gracias a todos les enviaremos la grabación mañana cuando la tengamos más pulida y bueno hasta la próxima seguimos en comunicación gracias Iván felicidad buenas noches gracias adiós a todos gracias adiós adiós adiós